Como hace 15 años En un día tan especial La luz de una nueva vida Nos vino a alumbrar Como hace 15 años En un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma De amor y felicidad Como hace 15 años En un día tan especial Como hace 15 años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa De mercio, pero ¿Quién es el cielo? Dios con cariño nos mató Como hace 15 años Aunque observas la inocencia De aquella niña Con muñecas de algodón Con muñecas de algodón De tenso, pero Que desde el cielo Dios con cariño Nos mandó Como hace 15 años Dios con cariño nos mató Es un día tan especial Felicidades Dios con cariño nos mató Dios con cariño nos mató Dios con cariño nos mató